Hola, buenas tardes y buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a todas las personas implicadas en la organización de este seminario, muy especialmente a José Luis, que también ha comentado que ha sido alumno mío, uno de los mejores, además, y además, un bien alumno al que, la verdad, le tengo mucho aprecio y le quiero mucho. Bien, yo voy a hablaros de lo que son los retos y posibilidades de la participación educativa de la mujer en un momento concreto de su vida, que es el momento de envejecer, el momento en el que se inician o se encuentran de inversa en un proceso de envejecimiento. Bien, es verdad que hoy vivimos en una sociedad, en un entorno sociocultural, que constantemente es una transformación, en el que tenemos que enfrentarnos día a día a cambios muy rápidos, muy vertiginosos. Y muchos de estos cambios en las diferentes esferas de nuestra vida, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida profesional, son cambios que a veces nos desconciertan. Son transiciones vitales que muchas veces nos exigen que pongamos en juego una serie de herramientas, de instrumentos, para que podamos afrontarlos con eficacia y podamos incorporarnos de una manera creativa y de una manera constructiva a la dinámica de nuestra vida. En este sentido, podemos decir que la educación es una realidad que nos ayuda a vivir. Y es una realidad y una experiencia que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Y al mismo tiempo, una realidad que, si la articulamos bien, puede incluso introducir en nuestra vida pequeñas o grandes modificaciones. De este modo, también podemos decir que esta participación educativa, que esta realidad educativa, nos transforma. Los objetivos fundamentales de la intervención que voy a hacer hoy aquí son fundamentalmente dos. En un primer lugar, lo que pretendo es reflexionar con vosotros acerca de la educación como una experiencia que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida para ayudarnos a afrontar esas transiciones vitales de una forma eficaz y constructiva. Y, en segundo lugar, me gustaría llevar este marco general de reflexión a una realidad muy concreta, que es la realidad de las mujeres que se enfrentan a su propio proceso de envejecimiento. Por tanto, el segundo objetivo, conocer el efecto transformador de la participación educativa en la evidencia de las mujeres en su proceso de envejecimiento. Para ello, he estructurado la intervención en dos grandes partes bien diferenciadas. En primer lugar, me gustaría detenerme unos minutos a hablar de la posibilidad de aprender a lo largo de toda la vida y de cómo esa idea que todos hemos escuchado en multitud de reflexiones pedagógicas y en la literatura pedagógica en general, la hemos leído muchas veces, cómo esa idea ha ido consolidándose, ha ido interiorizándose y ahora nadie pone en duda que esto sea una realidad, pero la verdad es que no siempre fue así. Es verdad que hay muchos factores que han contribuido a que esta idea sea una idea que ya nadie pone en duda, pero hay uno especialmente importante desde mi punto de vista, que es cómo ha evolucionado el concepto de desarrollo y cómo gracias a esa evolución se han abierto las puertas a la posibilidad de la participación educativa en edades que tradicionalmente no eran consideradas óptimas para aprender. Me refiero completamente al desarrollo adulto y al proceso de envejecimiento en especial. Y una segunda parte donde hablamos de las mujeres que envejecen ante la educación. Es decir, sus motivaciones, sus dificultades en los procesos de aprendizaje, los efectos generales que esta participación educativa tiene en sus vidas y por supuesto de qué manera influyen en su manera de percibir el proceso de envejecimiento. Y de qué manera se producen pequeñas transformaciones que mejoran su calidad de vida y que al mismo tiempo nos ayudan a descubrir al resto de las generaciones que estas mujeres poseen saberes femeninos que merecen la pena revalorizar y tener en cuenta. Voy a empezar, como os decía antes, comentando en primer lugar cómo ha evolucionado el concepto de desarrollo. Hace unas décadas, cuando nos planteábamos qué significaba el concepto de desarrollo, partíamos de un concepto de desarrollo, de una noción de desarrollo que estaba básicamente centrada en exclusiva en la idea de que el desarrollo solo era progresar, solo era crecer. Por tanto, había una cierta exclusividad de la idea de que el desarrollo era un mejoramiento. Claro, desde este punto de vista, las etapas de la infancia y de la adolescencia eran las que tenían todas las de ganar. Porque efectivamente, si contemplamos el desarrollo de los niños y de las niñas o el desarrollo de los jóvenes, vemos claramente que todo son ganancias, todo es crecimiento, todo es mejora. Esto daba lugar a que la edad adulta y, sobre todo, la edad adulta, fueran consideradas etapas en las que los cambios que se producían en ellas no generaban desarrollos, ni generaban mejoramientos, ni generaban ningún tipo de progreso. Más bien, se consideraba, por ejemplo, que la etapa del desarrollo adulto, la etapa de la adultez, era una etapa donde lo que primaba era la estabilidad y la etapa de la veje era una etapa en la que la condición esencial, la condición definitoria de la etapa era el declive. Otra consecuencia de este planteamiento es que, por tanto, existía una escasa confianza en las posibilidades educativas de aprender en estas etapas, tanto para los adultos como para los mayores. Y, en tercer lugar, cuando había propuestas educativas dirigidas a estas edades, nos encontrábamos con que eran propuestas educativas que se fijaban casi en exclusiva en todo aquello que las personas adultas o las personas mayores no tenían en sus carencias, en sus limitaciones. Por tanto, la concepción educativa en estas edades era una concepción educativa básicamente compensatoria, remedial, e incluso una concepción educativa que no contemplaba de una manera clara los presupuestos pedagógicos y psicológicos que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con personas adultas o personas mayores, que son evidentemente significativamente diferentes a los que nos podemos encontrar en la gente más joven o en la infancia. Poco a poco, a mediados de los años 70 aproximadamente, comenzó a abrirse el paso otra forma de entender el desarrollo. Y algunos psicólogos evolutivos se hacían preguntas, se cuestionaron algunos interrogantes, tales como, por ejemplo, si realmente era una contradicción tensal que el declive, que podía caracterizar a las etapas de la adultez y sobre todo a la etapa de la vejez, se podía considerar que era una parte del desarrollo. Si realmente los procesos de declive, los procesos de pérdida, podían ser de algún modo catalizadores del desarrollo. Otra cuestión era si realmente la estabilidad era la nota definitoria de la adultez y si el declive podemos considerar que era la nota definitoria a la hora de valorar lo que significaba envejecer. Es decir, en el envejecimiento todo es declive, todo es pérdida, no hay posibilidad de obtener ganancias, era una de las preguntas que se hacían en este grupo de psicólogos evolutivos. Y otra pregunta es, simplemente, ¿todas las personas que están en la edad adulta viven de la misma manera esa edad adulta o todas las personas envejecemos de la misma manera? Es decir, interrogantes de este tipo lo que hacían era poner en cuestión esa idea inicial, esa idea inicial, tradicional, de que el desarrollo era solo mejoramiento. Y entonces empezaron a plantear este tipo de cuestiones. Gracias a la irrupción de la llamada psicología evolutiva del ciclo vital, en la psicología del desarrollo se comenzó a considerar la existencia de una nueva forma de entender el desarrollo humano, en la cual el desarrollo se considera como un proceso de ganancias y de pérdidas. Un proceso donde, evidentemente, hay progresos, hay ganancias, hay una mejora en las habilidades comportamentales del individuo en todas las dimensiones de su desarrollo, pero también un proceso en el que tienen cabida lo que llamamos pérdidas. Pérdidas de funcionalidad, pérdidas que en general afectan a todos los niveles y a todas las dimensiones de nuestro desarrollo. Pero eso no significa que el desarrollo se vea obstaculizado o que el desarrollo se convierta en un deterioro comportamental generalizado. Otro planteamiento que nace de esta psicología evolutiva del ciclo vital es que el desarrollo no solamente está influenciado por factores de tipo biológico, psicológico y social, ese modelo biopsico-social tradicional, sino también por otro tipo de factores que hasta ese momento apenas se contemplaban en los estudios evolutivos. Factores como, por ejemplo, aquellos que están relacionados con la cultura, factores que están relacionados con el contexto histórico, con el contexto social, y también aquellos otros factores más personales que están directamente relacionados con nuestra biografía personal. Lo que nos pasa y la manera personal en que cada uno de nosotros afrontamos lo que nos pasa en la vida. De otro lugar, otra idea esencial y además particularmente importante de cara a la justificación educativa en estas etapas, este desarrollo es un proceso que a medida que se va desplegando nos va descubriendo que es un proceso en el que existe plasticidad, la conocida plasticidad del desarrollo. Esto significa que en todas las etapas de nuestra vida tenemos capacidades de reserva evolutiva que nos permiten cambiar, que nos permiten modificar aquello que en un principio nos puede parecer inmodificable. ¿Cómo? Pues desde una intervención educativa, por ejemplo, o psicoeducativa que nos venga del entorno. Por tanto, desde estos planteamientos que estoy esbozando de una manera muy general, un tratamiento de la psicología evolutiva del ciclo vital nos llevaría mucho más tiempo, pero bueno, para ilustrar lo que pretendo con esto nos serviría, da lugar a otra manera de entender lo que significa ser adulto y lo que significa ser viejo. La adultez y la veje se convierten en procesos de cambio y de desarrollo, lo cual es importantísimo porque ya no son etapas estáticas, estas etapas homogéneas donde todas las personas nos comportamos igual, sino todo lo contrario, etapas donde se dan multitud de cambios y por tanto multitud de desarrollos. ¿Existen pérdidas? pues sí, pues sí, y evidentemente en la etapa de la veje existen muchas más pérdidas que ganancias, pérdidas además de todo tipo, no solamente de tipo físico o tipo biológico, sino pérdidas que están relacionadas con la vida familiar, con la vida económica, con la vida psicosocial. Pero también existen ganancias, aunque no sean tantas como las pérdidas, ganancias que además solamente podemos alcanzar si alcanzamos determinados niveles de edad biológica. Y en tercer lugar, otra idea es que afrontamos a lo largo de nuestro desarrollo adulto y de nuestro envejecimiento afrontamos numerosos eventos vitales y no solamente se valora lo que tenemos que afrontar, es decir, lo que nos va pasando a lo largo de nuestra vida en todas las dimensiones de nuestro desarrollo, sino la manera particular en que cada uno de nosotros tomamos decisiones ante esas encobijadas vitales y por tanto la manera particular en que cada uno de nosotros desplegamos diferentes estrategias de afrontamiento. Y por último, aparece la educación. Antes os decía que el desarrollo se entiende como un proceso donde hay plasticidad y con una intervención adecuada desde fuera se pueden optimizar los cambios que se van produciendo en nuestra vida. En ese sentido, cobra un enorme protagonismo el papel de la educación. La educación que permite mejorar y que permite optimizar todas aquellas capacidades que vamos desplegando. Por tanto, desde estos nuevos planeamientos que nacen de esta nueva concepción de lo que significa el desarrollo, se han ido articulando en las últimas décadas diversas propuestas educativas que lo que han hecho ha sido afianzar esa idea con la que comenzábamos el clínico, que la educación nos acompañe, nos acompaña a lo largo de nuestras transiciones vitales, a través, por ejemplo, de programas de transición a la vida adulta, de programas de formación para padres y madres, programas de formación por ejemplo para padres y madres que se enfrentan a la tarea de traer al mundo a su primer hijo, programas de transición a la paternidad y a la maternidad o programas simplemente de educación parental que ayuda a los padres a optimizar sus capacidades de educación familiar, programas formativos centrados en lo que es la vida laboral, especialmente programas por ejemplo para facilitar el acceso a la vida laboral, para adquirir determinadas competencias laborales en procesos de educación recorrente, de educación continua, o simplemente programas para cualificarnos mejor y poder desempeñar determinadas profesiones. También hablamos de programas de preparación a la jubilación, programas especialmente pensados para poder afrontar con eficacia de forma constructiva esa transición vital por la que pasan muchísimas personas a lo largo de su vida adulta que es la transición de trabajo al no trabajo. Programas de prevención de la dependencia especialmente dirigidos a las edades anteriores a la BG para prevenir ese fantasma de la dependencia al que ahora mismo nos estamos enfrentando puesto que está aumentando la esperanza de vida. Programas universitarios para mayores programas en los cuales las personas mayores acceden a conocimientos habilidades a habilidades y a procedimientos que lo que hacen es mejorar básicamente su calidad de vida. Y en este contexto de programas educativos de todo tipo que como veis nos van acompañando a lo largo de todas nuestras transiciones vitales hay un sector de población hay un grupo muy concreto de personas adultas y personas que envejecen que son las mujeres. Las mujeres quizás sean uno de los sectores de la población que más beneficios han obtenido cuando se han acercado al espacio educativo. El espacio educativo se ha convertido para muchas mujeres en un motor que ha transformado sus vidas y ya no hablo claramente de mujeres que envejecen hablo de todo grupo de mujeres hablo de mujeres que se encuentran en una situación de búsqueda de empleo hablo de mujeres que vienen de otras culturas de otros países y que tienen por delante el reto de tener que integrarse en una cultura nueva e incluso de tener que aprender una lengua nueva para poder integrarse hablo de mujeres que están en la cárcel o mujeres que acaban de salir de la cárcel y necesitan volver a incorporarse a la vida normalizada hablo de mujeres que se encuentran en situación de discapacidad es decir alta heterogeneidad está en elante cuando hablamos del caso de las mujeres pero lo que sí está claro es que todas ellas comparten un denominador común y es que encuentran en la educación en la intervención educativa en sus propios procesos de participación educativa un motor que transforma y dignifica y dinamiza todo lo que puede ser su vida por tanto cuando hablamos de la educación y las mujeres o cuando hablamos de las mujeres ante la educación tenemos que pensar que la educación ha sido para ellas un espacio de desarrollo que valora sus contribuciones y sus experiencias que le permiten dar voz a sus deseos a sus expectativas a sus necesidades un espacio donde pueden expresar estos deseos estas inquietudes sus temores sus logros una especie de área de seguridad donde no tienen por qué tener miedo a contarse a sí mismas un espacio que les permite analizar la realidad de sus vidas en las diferentes esferas de sus vidas le permite detectar qué cambios o qué sectores están contribuyendo a que sus vidas sean de una determinada manera o de otra y un espacio que les permite idear estrategias para poder afrontar los cambios que necesitan en sus vidas y poder adquirir competencias sobre todo competencias orientadas a generar en ellas procesos de autoconfianza de autoconfianza que les permitan iniciar procesos de transformación de sus vidas no hablo de grandes cambios no hablo de cambios extremadamente significativos estoy hablando de cosas muy sencillas cosas muy sencillas que como luego veremos en casos ya más concretos pueden aumentar muy significativamente la calidad de vida de muchas mujeres pues bien dentro de todas las mujeres yo especialmente voy a remitir pues a lo que es mi experiencia profesional yo llevo ya unos cuantos años trabajando en grupos de mujeres adultas y de mujeres mayores y he de decir en primer lugar que cuando hablamos de mujeres mayores sí que es verdad que en los últimos años digamos que se habla más de este colectivo hay más investigación sobre el envejecimiento de las mujeres que hasta hace poco ha sido un ámbito muy masculinizado hoy por ejemplo tenemos más claves para poder comprender de qué manera los procesos de envejecimiento femenino tienen un carácter diferencial si lo comparamos con los procesos de envejecimiento de los varones sí que es verdad que en los últimos años hay más literatura gerontológica centrada en el envejecimiento de las mujeres y por tanto podemos decir que se ha progresado en el conocimiento de las mujeres mayores también es verdad que en los últimos tiempos se ha visibilizado más su presencia debido a las enormes contribuciones sociales y comunitarias que están haciendo estas mujeres pero lo que sí es cierto es que durante mucho tiempo y aunque todavía queda mucho por hacer pero durante mucho tiempo ha sido un colectivo de mujeres que han envejecido de una manera muy invisible silenciosa silenciada mujeres además que son y han sido muy generosas en su vida daros cuenta que hay muchas mujeres mayores que en este momento están sosteniendo a tres generaciones la generación de sus hijos la de sus padres que son ya muy mayores y la generación de sus nietos y lo están haciendo además de una manera totalmente desinteresada de una manera totalmente tranquila y de eso muchas mujeres jóvenes y muchas mujeres adultas estamos en situación de estar activas laboralmente podemos estar activas laboralmente porque tenemos detrás a una sogra o a una madre a una persona mayor en definitiva una mujer mayor que nos está solucionando gran parte de nuestra vida cuidado de los hijos tareas domésticas etcétera etcétera para que nosotras podamos salir a mercado laboral por tanto son mujeres que siempre han demostrado una enorme generosidad por tanto mujeres que son imprescindibles sobre todo para aquellas tareas que están más relacionadas con lo que es más genuinamente humano pues bien nos podemos hacer una pregunta muy sencilla que les aporta a estas mujeres mayores invisibles silenciadas imprescindibles es participar en una actividad educativa es decir para que se apunta a una actividad educativa de que les va a servir no tienen ya bastante con todo lo que tienen en su vida no tienen ya una edad lo suficientemente elevada como para ya no tener que preocuparse de apresentar más cosas de que nos podemos hacer muchas preguntas en este sentido y son preguntas a las que voy a intentar responder brevemente voy a intentar responderos a estas cuestiones a través de tres casos concretos con los que yo he trabajado son tres mujeres que se encuentran en un proceso de envejecimiento y que además comparten aunque tienen unas circunstancias biográficas unas circunstancias históricas previas educativas muy diferentes todas ellas comparten un poco de un denominador común y es el hecho de que participan de una manera regular de una manera sistematizada en diferentes tipos de procesos educativos yo durante muchos años aquí en la Universidad de la Universidad de la Universidad en el área de Psicología Evolutiva y de la Educación bueno pues tuve la oportunidad de trabajar con grupos de mujeres mayores en diferentes programas educativos concretamente un programa de entrenamiento de habilidades cognitivas y sociales dirigido a mujeres un programa intergeneracional también dirigido solo a mujeres un programa de mejora de las capacidades de aprendizaje o de estrategias de aprendizaje y también un programa educativo que estaba más centrado en analizar y explicitar diferentes conocimientos saberes que poseían estas mujeres y mejorar su capacidad de asedirselos a otras generaciones bueno ese es un poco el marco general de intervención en el que yo me he movido desde el punto de vista educativo con grupos de mujeres mayores pues bien de esa experiencia he sacado mis diarios de campo y de esos diarios de campo me he fijado especialmente en estos tres casos que os traigo hoy aquí para explicaros algunas cuestiones relacionadas con la educación de la mujer mayor en primer lugar tenemos el caso de Agustina Agustina como podéis ver ahí es una mujer de 66 años que es viuda desde que era joven desde que tenía 40 años a los 40 años que era viuda y tuvo que sacar adelante ella sola a sus cuatro hijos he estado orgullosa de haber podido darles a todos ellos unos estudios a base de muchos esfuerzos y de muchas horas con la edad y con la aguja porque a lo que se dedicó profesionalmente fue a ser postulada a ser movista es una mujer inquieta no pudo estudiar cuando era joven pero no perdido el interés por la lectura leo periódico a diario se interesa por lo que ocurre en el mundo y en su entorno más inmediato y dedica gran parte de su tiempo a las actividades y tareas de voluntariado que organiza su parroquia se apuntó al programa educativo principalmente por experimentar una nueva forma de participar en la actividad social y al mismo tiempo para satisfacer sus inquietudes por seguir aprendiendo y estimulando su capacidad intelectual a lo largo de los años ha ido encontrando dificultades en el proceso de aprendizaje ha ido perdiendo oído y vista lo que en algunos momentos le dificulta la comprensión de lo que explica la profesora en la sesión ella pone mucho empeño por enterarse bien de todo pero reconoce que la memoria le falla y que a veces necesita tiempo para poder hacer bien las actividades y las tareas que se le proponen ese es un poco en términos muy generales el perfil de Agustina esta señora en concreto participó en todos los programas educativos que se fueron desarrollando a lo largo de 10 o 12 años un segundo caso que os he traído es el caso de Maribel Maribel es una mujer de 62 años está casada y ha vivido siempre con su marido y sus tres hijos en un pueblo cercano a Salamanca recientemente se han venido a vivir a la ciudad de que sus hijos están ya independizados y mantienen con ellos un contacto más o menos regular en su juventud hizo estudios de secretariado pero al casarse dejó de lado su proyecto profesional y desde entonces se dedica exclusivamente a ser ama de casa y a cuidar de su familia reconoce que dispone de poco tiempo entre cuidar a su marido que está recién jubilado y en muchas ocasiones a un nieto de dos años que le ha descubierto las bondades de ser según sus palabras una abuela consentida también necesita tiempo o también necesita sacar tiempo para visitar regularmente a su madre que está ingresada en una residencia desde el final en términos generales su vida es feliz pero reconoce que a veces se agobia mucho con tantas responsabilidades de todo de tipo familiar no lo tenía pensado pero una amiga le habló del programa educativo y la convenció para que asistiera al menos entre el día para probar y luego se quedó trabaja muy bien en las sesiones le gustan especialmente los ejercicios de memoria y de reflexión dicen que le ayudan a concentrarse y a relajarse un poco quizás por ello ha disfrutado como ninguna con el aprendizaje de técnicas de relajación y con las audiciones musicales lo más dificultoso para ella es hacer redacciones poner por escrito sus pensamientos y opiniones le puesta rellenar la página en blanco y encontrar las palabras precisas a veces por su fuerte carácter ha tenido alguna discusión con alguna compañera del grupo de trabajo pero no le da más importancia de la que tiene y son los roces propios de un grupo que evoluciona madura y se quiere en todo caso ella valora muchísimo el compañerismo que ha encontrado con sus compañeras de trabajo en las sesiones bien este es el caso de Maribel como veis es un caso en algunos aspectos muy diferente al caso anterior y por último un caso que le tengo una especial herencia que es el caso de Amelia 75 años porque todas las mujeres con las que he trabajado representan un ejemplo muy claro de lo beneficiosa y de la capacidad de transformación que tiene la educación en la vida de las mujeres que envejecen pero en el caso de Amelia es especialmente importante un poco por la historia educativa previa que tuvo esta mujer y por lo que fue experimentando a lo largo de los años que participó en programas educativos mirad el caso de Amelia es de una mujer de 75 años su apariencia apariencia corpulenta y vista mucho de su enorme fragilidad cuando comienza a participar en el programa acaba de enviudar y aunque ya han pasado algunos meses la pérdida de su marido le ha partido la vida y lucha cada día por superarlo y renacer de sus cenizas cuida o cuidar durante muchos años cuatro años a un marido enfermo le ha pasado factura tanto en el pelo preocupación angustias y la provisión de un cuidado constante y absolutamente entregado la han conducido a un estado en el cual la tarea de reconstruir su vida se le hace pitática sus tres hijos la apoyan en todo lo que pueden y la visitan y acompañan a menudo pero claro ellos hacen su vida y ella se siente muy sola una vecina con la que sale a pasear todas las tardes le habla de la posibilidad de asistir con ella al programa educativo aunque ella asiste también evidentemente la reticencia pesa no tiene ganas ni sabe que pinta ella en estas cosas si tuvo que dejar la escuela con nueve años para ayudar a sus padres en las tareas del campo si casi no sabe leer ni escribir y se avergüenza sobremanera de su carigrafía y de sus faltas de ortografía cuando tiene que rellenar algún papel su vecina que a base de paseos se ha convertido en su mejor amiga y confediente insiste y se ha propuesto ayudar a media a salir de este pozo en que se encuentra y con gran esfuerzo consigue que se apunte al programa educativo Amelia se apunta con la condición de marcharse si no le gusta lo que ve o si lleva a sentir mal en las sesiones este caso de Amelia os comentaba antes que le tengo una especial credencia porque como podéis ver la historia educativa de Amelia es la historia de muchas mujeres mayores que han tenido un encuentro un desencuentro mejor dicho con la educación porque su experiencia de educación ha sido muy irregular muy necesitaria muy pobre y por tanto tienen unas ideas acerca de su propia capacidad de aprendizaje que son ideas bastante erróneas y equivocadas como luego comentaremos las motivaciones las motivaciones que tienen estas mujeres estos tres casos de mujeres mayores como podéis ver son básicamente la búsqueda de relaciones sociales en el caso por ejemplo de Agustina lo que quiere es ampliar su red de relaciones sociales y en cuenta que el participar en una actividad educativa es una actividad social más que añadir a su colección de actividades para mantenerse activa socialmente esa es una de las motivaciones principales en este caso de Agustina otras motivaciones que también nos hemos podido encontrarnos el entretenimiento combatir la soledad y la tristeza como ocurre por ejemplo en el caso de Amelia evadirse de dificultades y de problemas como ocurre por ejemplo en el caso de Malvez que lo quiere es descansar un poco de sus actividades familiares estimulación intelectual es decir mantener la cabeza activa como dicen ellas aprender cosas nuevas y por último disfrutar con el aprendizaje si leéis con atención este listado de motivaciones podéis ver que las primeras son motivaciones que tienen un carácter principalmente de tipo instrumental es decir son motivaciones que no están directamente relacionadas con la actividad de aprendizaje en sí sino más bien son medios para conseguir otra cosa sin embargo las motivaciones del final especialmente la última disfrutar con el aprendizaje es una motivación que al menos yo pocas veces me la he encontrado en los inicios de un proceso de participación educativa normalmente cuando las mujeres se iban apuntando al programa no solamente estas tres que os he comentado antes sino todas en general solían poner de manifiesto motivaciones más relacionadas con el instrumental quiero apuntarme al programa porque no quiero apuntarme en casa porque quiero evadirme de la soledad porque va fulanita y yo quiero acompañarla porque me han dicho que te lo pasas motivaciones que en principio no tienen nada que ver con el aprendizaje sin embargo lo que se he podido experimentar en estos tres casos y en todos los casos con los que he trabajado es que a medida que van participando en el proceso educativo y que van descubriendo lo que significa aprender y por tanto van obteniendo beneficios que afectan de manera positiva a su experiencia vital y a su experiencia de aprendizaje van descubriendo que aprender es una realidad que les aporta una enorme gratificación personal una enorme satisfacción personal y por tanto comienzan a disfrutar con la actividad de aprendizaje en sí misma de esta manera las motivaciones se van transformando en motivaciones que tienen mucho más que ver con lo expresivo que con lo únicamente meramente instrumental ahí tenéis un fragmento de entrevista de la transcripción de una entrevista que le hicimos a Maribel la señora que antes comentaba de 62 años en la que ella misma habla de cuáles fueron sus motivaciones al iniciar el programa y de qué ha ido descubriendo a lo largo del programa ella dice las motivaciones mías personales fueron en un principio el salir de casa para hacer algo y conocer a personas nuevas ya que aparte de la familia no conocía a nadie más porque hacía poco tiempo que habíamos venido a vivir aquí luego ya te vas dando cuenta de las cosas las vas descubriendo y las vas cogiendo gusto y ahora me gusta mucho eso que te decía antes tener retos cosas que solucionar como veis va descubriendo cosas esas cosas que va descubriendo tal y como ella lo dice es la capacidad de disfrutar con las actividades de aprendizaje evidentemente no somos tan ingenios como para pensar que todos son flores y que todos son para bienes el hecho de que estas mujeres vayan disfrutando aprendiendo a disfrutar con una actividad de aprendizaje que en un principio les podía parecer estaba bastante lejana de sus posibilidades pues eso no significa que no hayan encontrado dificultades de aprendizaje a lo largo de todo el proceso dificultades de aprendizaje que en términos generales grosso modo podríamos categorizar del siguiente modo dificultades de aprendizaje que están relacionadas con la edad de estas mujeres y el propio declive biológico que acarrea un envejecimiento normal dificultades como por ejemplo las que tenía Agustina que iba perdiendo oído que iba perdiendo vista con lo cual habría muchas cosas de las sesiones en las que no se enteraba bien porque no podía o ir bien o no podía ver bien los materiales claro son dificultades que me pueden solventar simplemente es cuestión de estar atentos ver con que dificultades tienes que jugar y aquellas que se puedan solucionar en la medida de lo posible pues simplemente poner la solución y ya está pero bueno en todo caso son dificultades importantes cuando trabajas con mujeres mayores con personas mayores en general tienes que tener mucho cuidado con este tipo de obstáculos porque una mala audición en la sala o una mala explicación de instrucciones o unos materiales diseñados de manera inadecuada con letra muy pequeña por ejemplo o con confusiones en las instrucciones bueno pues puede ser un obstáculo que es fácilmente solucionable otro grupo de dificultades con las que nos podemos encontrar cuando trabajamos con mujeres mayores son dificultades que están más relacionadas con lo que es el clima de relaciones y de relaciones interpersonales que se producen en el aula esto evidentemente ocurre con cualquier burro de trabajo pero en el caso de las mujeres mayores que te puedes encontrar dificultades relacionadas con que algunas todavía conservan un cierto modelo escolar en el cual están muy pendientes de la aprobación del profesor muy pendientes de como lo hacen las compañeras para yo no hacer lo peor o hacer lo mejor dificultades que están relacionadas con roces con pequeños malentendidos dificultades en definitiva que son propias de cualquier grupo humano que va madurando que se quiere como decía en el caso anterior Maribel pero que son dificultades que hay que cuidar y hay que tener muy presente para que la sesión a nivel de lo que son las relaciones personales no se te vaya a las manos luego también es verdad que hay dificultades que no están en ellas hay dificultades que dependen más de lo que son las actividades de aprendizaje y lo que es la planificación instruccional en general dificultades que están relacionadas por ejemplo con actividades mal diseñadas o actividades que tú puedes pensar en un principio que no tiene grandes dificultades pero que a la hora de ponerlas en práctica en los grupos de trabajo descubres que tienen muchas más dificultades en las que te podías creer en un principio o al contrario dificultades o actividades que te parecía que iban a ser muy difíciles y resulta que son enormemente fáciles con lo cual no suponen para ellas ningún esfuerzo y por tanto no podemos guiar de ese hilo de ese esfuerzo que se necesita para que la estimulación cognitiva e intelectual sea mucho más eficaz o dificultades en general como os digo relacionadas con la planificación instruccional pues no calcular los tiempos no calcular bien o no agrupar bien y formar los grupos de trabajo etcétera etcétera y por último hay un grupo de dificultades que afecta a algunas mujeres mayores que son las más difíciles de solventar y que son dificultades que están asociadas a las creencias erróneas que muchas de estas mujeres tienen acerca de su propia capacidad de aprendizaje es lo que podemos escuchar en los discursos que a veces tienen estas mujeres en relación a expresiones como por ejemplo yo no valgo yo no fui a la escuela por tanto yo no voy a poder empezar nada yo escribo muy mal tengo muchas faltas de ortografía me da vergüenza hablar en público y que lo que yo diga pueda ser una tontería que se rían de mí como voy yo a contar esto a estos alumnos jóvenes que saben mucho más que yo etcétera etcétera o sea dificultades que están asociadas a lo que yo siempre he denominado con el paradigma de la carencia y dificultades donde ellas o algunas de ellas se fijan más en lo que no tienen que en lo que tienen con lo cual te encuentras con mujeres como ocurría con el caso de Amelia que ya parten de la base de que ellas no van a poder aprovechar todo lo aprovechable porque no tienen capacidad para ver porque su historia de desencuentro con la experiencia educativa ha sido una historia plagada de fracasos y de decepciones claro este tipo de dificultades es muy complicado solventarlas es muy difícil solventarlas es una cuestión de mucho tiempo de mucha paciencia y de que ellas mismas tienen que ser ellas vayan descubriendo que muchas de estas creencias están equivocadas son erróneas que el hecho de no saber escribir correctamente a nivel ortográfico o a nivel caligráfico simplemente no es ningún impedimento para que puedan disfrutar mismamente pues de un poema de Pablo de Luda o para que puedan expresar en voz alta a respeto de sus compañeras que es lo que les dice a ellas esa lectura del poema de Pablo de Luda son dos cosas distintas Amélia por ejemplo esta mujer de 75 años que os comentaba que había tenido una historia educativa previa bastante pobre ella dice dificultades al principio fueron que como yo soy muy tímida y tenía que responder alguna pregunta eso me costaba mucho me ponía muy nerviosa y aunque han pasado ya algunos años me sigue pasando lo mismo no expreso lo que realmente pienso aunque reconozco que ya voy teniendo más confianza en mí misma que era yo creo lo que más falta me hacía y esto te ayuda mucho de sentirme más capaz no tan torpe como yo pensaba esta mujer cuando empezó el programa era una mujer como ya os he comentado que bueno confiaba muy poco en sus capacidades de aprendizaje pensaba que por el hecho de haber tenido una historia muy deficitaria pues no iba a poder estar mucho tiempo porque el programa incluso estaba convencida de que iba a tirar la toalla y se iba a marchar sin embargo a medida que fue metiéndose en la dinámica y a medida que fue descubriendo que sus carencias no eran en absoluto un obstáculo sino simplemente un punto de partida pues fue descubriendo que aprender le aportaba gratificaciones que no encontraba de otra manera y paralelamente al proceso de vuelo por el que estaba pasando fue descubriendo una nueva forma de relacionarse con las compañeras de encontrar nuevas amigas de encontrar nuevas relaciones sociales nuevos sistemas de apoyo social y con este grupito nuevo de amigas hacía actividades en casa yo habitualmente siempre les ponía deberes actividades actividades complementarias que hacían durante la semana para ampliar y reforzar los conocimientos que habíamos trabajado en cada sesión y a base de meterse en esta dinámica de trabajo con las compañeras que se convirtieron de haber amigas bueno pues esta mujer fue descubriendo que aprender era una experiencia en su vida que le estaba reportando grandes beneficios y de hecho este fragmento de entrevista es relativamente reciente después de haber participado durante unos cuantos años en los programas educativos hemos hablado de motivaciones hemos hablado de dificultades y ahora rápidamente os quiero hablar de efectos concretos que han tenido en estas mujeres y en su forma de evidenciar el proceso del crecimiento un mayor interés por la cultura y el conocimiento una mayor satisfacción por la superación de dificultades y de retos es decir ya no tienen miedo a lo que les puede parecer dificultoso porque se han dado cuenta de que lo dificultoso se puede superar que si hay una actividad que en un principio la rechazan porque les parece muy difícil a medida que la van superando que la van ejecutando de manera eficaz paso a paso poco a poco y van obteniendo buenos resultados se van dando cuenta de las dificultades en su pelo y que las actividades que en un principio pueden ser dificultosas llegan a ser actividades que dominan de una forma competente con lo cual se va minimizando el miedo a la dificultad al fracaso y aumenta por tanto la satisfacción una mayor capacidad de disfrutar con las tareas intelectuales estimulación cognitiva establecimiento de nuevas relaciones interpersonales esto es especialmente significativo para aquellas mujeres que a nivel social tenían carencias se encontraban solas o tenían poca actividad social un mejor intercambio de conocimientos y opiniones apoyo emocional confianza y compañía una mejor atención concentración y en general un mejor procesamiento de la información el descubrimiento de una nueva fuente de autoconcepto y de autoestima esto lo voy a comentar ahora con un poco más de detenimiento y por último una concepción nueva de lo que significa aprender rompen con este modelo escolar tradicional y se dan cuenta de que la educación no solo es la escuela de que el aprendizaje no solo es la instrucción o el currículo que aprender educar son experiencias que van mucho más allá y que están además conectadas con la propia vida cotidiana y con el propio momento evolutivo o la transición vital en que nos encontramos de esos efectos generales quisiera destacar tres el primero de ellos es que una de las cuestiones que a mí más me llamaba la atención era que algunas de ellas comienzan a entender el ocio esa experiencia que todos valoramos que todos entendemos como una experiencia necesaria en nuestra vida pues bien ellas la empiezan a valorar como un valor de desarrollo personal es decir lo que para ellas siempre ha sido un lujo ha sido una actividad propia de personas que tienen poco que hacer lo convierten paulatinamente en una experiencia de desarrollo personal además empiezan a entender que el ocio no es solo ver la tele jugar las cartas o ir a tomarse un chocolate con churros en los domingos por la tarde empiezan a entender que hay muchas alternativas de ocio que no conocen y que empiezan a descubrir una de ellas la actividad educativa que ya de por sí le sabe nuevas alternativas de ocio un ejemplo yo en el grupo tenía a una señora en los primeros años que bueno ya falleció pero en los primeros años esta señora reconocía que hacía más de 25 años que no iba al cine por tanto cuando empezó a ir al cine se dio cuenta de que realmente se había perdido algo muy bueno y muy beneficioso para su vida simplemente con esto ya introduzo la pequeña transformación aunque sea en su manera de ocupar el tiempo libre yendo más allá de lo que son actividades sedentarias o actividades que están todavía muy asociadas a los roles tradicionales de las mujeres otro efecto sobre el que también quiero llamar la atención es la idea de que el aprendizaje puede ser para ellas una fuente nueva de autoconcepto y de autostima da nos cuenta que muchas de estas mujeres a la hora de decidirse a sí mismas se deciden en términos de buena madre buena hija buena esposa buena ama de casa y de ahí debe para alimentar su autoestima para construir su autoconcepto ¿qué ocurre con la experiencia educativa? que convierte el aprendizaje en una nueva fuente de autocostima porque se descubren a sí mismas como buenas aprendices no solamente no solamente tengo valor o mi vida tiene valor porque cumplo adecuadamente mis roles familiares y me siento bien por ello sino que también me siento bien porque soy capaz de hacer cosas que pensé que no era capaz de hacer eso es a lo que me refiero con que la experiencia educativa se convierte en una nueva fuente alternativa de autoestima y en tercer lugar otro efecto es que aumenta su confianza en la propia capacidad para aprender se sienten capaces de aprender cosas nuevas evidentemente ellas son conscientes que aprenden de una manera más lenta que les puede costar un poco más que pueden tener más dificultades para comprender según que cosas pero que en todo caso esa capacidad para aprender sigue estando ahí latente vigente y que se puede actualizar y que se puede mejorar Agustina en una de las entrevistas que tuve oportunidad de hacerle decía eso que tenéis ahí estoy encantada con venir aquí a aprender con mis compañeras son todas muy majas y con cada una aprendes siempre algo nuevo las sesiones me ayudan a saber cosas nuevas las sesiones me ayudan a saber cosas nuevas que no aprendes en otro sitio y a mejorar mi cultura eso me adoto mucho cuando voy a otros sitios y puedo mantener mejores conversaciones pero lo más importante es que he hecho muy buenas amistades y que juntas hacemos muchas cosas durante la semana eso es bueno y no estar tanto metidas en casa como hacen alumnas todo el día tras que hablo en la casa como veis en este pequeño fragmento se recogen implícitamente muchas de las cuestiones que os he comentado ahora haciendo dentro llegados a este punto una pregunta que nos podemos hacer es la siguiente ¿qué elementos que factores contribuyen a mejorar la participación la experiencia de participación educativa de las mujeres mayores yo os voy a comentar básicamente hay muchos ¿verdad? pero yo os voy a comentar básicamente tres los tres que más me han llamado la atención desde lo que es la experiencia que yo tengo en este trabajo el primero la calidad de las interacciones en el aula este elemento es particularmente importante con cualquier grupo de trabajo con niños con adolescentes con adultos es evidente que es importante que haya una buena calidad en lo que son las relaciones interpersonales dentro del aula un segundo elemento el educador como profesional reflexivo es decir que el educador el profesional de la educación que trabaja con estos grupos sea algo parecido se asemeje a lo que entendemos que es un profesional que reflexiona sobre su propia práctica y en tercer lugar otro elemento es la relación intergeneracional como un elemento que se revela imprescindible para mejorar mucho las prácticas educativas no solo con mujeres sino con personas mayores comento rápidamente cada uno de ellos con respecto al clima relacional del aula lo que yo he podido ver es que no solamente es importante que el aula es decir las compañeras de trabajo son una fuente de comunicación interpersonal y de amistad y apoyo social sino que además de eso son una fuente de estimulación y activación intelectual es decir entre ellas se da un verdadero aprendizaje compartido un verdadero aprendizaje cooperativo es decir la interacción social con las compañeras estimula a nivel cognitivo a cada una de ellas también hay que tener en cuenta que en estos grupos con los que yo he trabajado las edades oscilaban entre más o menos los 57 años incluso hasta los 85 con lo cual eran grupos de edad diferentes al juntarse agruparse grupos de personas en pequeño grupo que contaban con diferentes edades las unas a las otras se ayudaban se estimulaban y en ese sentido tomando un poco como referencia a las ideas de Vygotsky pues podemos encontrar como situaciones de interacción social facilitan el proceso de aprendizaje y la estimulación cognitiva esto supone un reto un reto para la mejora de las prácticas educativas con personas mayores ¿cuál es el reto? pues cuidar el potencial educativo de la interacción social utilizando metodologías activas no metodologías básicamente logocéntricas sino metodologías activas que propicien el que ellas participan compartan todos los aprendizajes todo lo que es la experiencia aprendizaje en segundo lugar hablamos del papel del educador o de la educadora es muy importante que la persona que conduce la sesión tenga una actitud de escucha ante la realidad en la que está inmersa hay que escuchar lo que va pasando cada día en el aula tú puedes tener una planificación previa pero si no escuchas lo que va pasando en el aula lo que la realidad te va diciendo bueno pues es complicado que en el diseño de la próxima sesión realmente tengas en cuenta esa realidad y por tanto es un elemento importante en el artículo de escucha y por otra parte también este papel del educador es necesario que el propio educador confíe en las posibilidades de cambio que se dan en el envejecimiento que él sea el primero que confíe en que estas mujeres pueden mejorar su capacidad de aprendizaje eso supone un reto ¿cuál es el reto? pues formar a los profesionales que van a trabajar con personas adultas con personas mayores como es por ejemplo vuestro caso en la idea de que tenemos que ser prácticos reflexivos profesionales que escuchamos la realidad educativa en la que vamos a estar inversos porque esa realidad educativa es lo que nos va a dar esa parte de conocimiento profesional que no vamos a encontrar en los libros sino que vamos a encontrarla en la medida en que seamos capaces de reflexionar sobre lo que hacemos y por último la relación intergeneracional estas experiencias educativas estos programas educativos que sirven de marco de referencia eran experiencias en las que alumnos de educación social y de pedagogía hacían prácticas siempre en cada programa tenía un grupito de ocho diez alumnos en prácticas alumnos jóvenes que compartían la experiencia de aprendizaje con estas mujeres en ese sentido la relación intergeneracional permite y permitió que las mujeres mayores pudieran contarse a sí mismas pudieran transmitir sus saberes hechos de experiencia como decía Freire y al mismo tiempo daba la oportunidad a los jóvenes de contemplar la capacidad de aprendizaje que tenían estas mujeres y al mismo tiempo modelos de envejecimiento activo y exitoso es decir ambos grupos de edad recibían beneficios mutuos esto supone un reto el reto de revalorizar los saberes femeninos e idear cauces y espacios para su transmisión de que modo y ya con esto finalizo de que modo podemos analizar la capacidad de las mujeres mayores para transmitir sus saberes a generaciones más jóvenes bueno todos supongo que habéis podido hablar de la educación intergeneracional una educación intergeneracional supone entre otras muchas cosas poner en contacto a dos grupos de edad y crear un espacio educativo en el que se promueva la capacidad de aprender y que reconozca la competencia de enseñar de las mujeres mayores además si lo pensáis bien y uno repasa la vida la biografía de muchas de estas mujeres mayores descubre que a lo largo de toda su vida han ejercido estas dos tareas han ejercido la tarea de enseñar y la tarea de aprender y por tanto merece la pena que en los últimos momentos y las últimas fases de su desarrollo vital tengan la oportunidad de seguir aprendiendo y por supuesto de seguir enseñando supongo que conocéis a Pablo Freire y ya sabéis que Pablo Freire lo recuerdo ahora en concreto la cita pero más o menos la idea es la siguiente no es que yo te enseñe y tú aprendas es que yo te enseño tú aprendes pero tú también me enseñas a mí y por tanto yo también aprendo aprendemos y enseñamos conjuntamente ya para finalizar simplemente esa reflexión trayendo de nuevo a colación a Pablo Freire y simplemente que os quedéis con esa frase no hay docencia sin licencia significa que las dos se explican y sus sujetos no se reducen a la condición de objeto de una de otra quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender reflejar la idea de que enseñar no existe sin aprender y ni a verse cuando trabajamos con mujeres yo es una cosa y es una cosa que transmito siempre a mis alumnos de educación social no podemos seguir con la idea de que vamos a enseñar muchas cosas aunque enseñemos muchas cosas que no saben de bien tener sino que también tenemos que ir con esa actitud de escucha y con la unidad suficiente como para reconocer que ellas también nos enseñan muchas cosas a nosotros es cuestión simplemente de estar atento a cuáles son esos saberes femeninos que tienen estas mujeres ayudarlas a hacerlos conscientes a hacerlos explícitos e intentar rentabilizarlos lo mejor posible desde un punto de vista pedagógico bien muchas gracias por vuestra atención y si ahora necesitáis o vos apetece hacer algún comentario o alguna pregunta pues estoy a vuestra disposición para contestar en un principio iban a la sesión y ya ya está pero buscamos la manera de ver cómo podían seguir trabajando durante la semana entonces se planteaban actividades complementarias que ellas llamaban los bebés y esas actividades complementarias lo que hacían era o bien reforzar algún conocimiento que habíamos trabajado en la sesión o bien preparar un poco la sesión siguiente al principio lo hacían de manera individual pero luego muchas de ellas empezaron a hacer proyectos pues quedaban pasaban un rato juntas y hacían los deberes juntas luego los traían a la sesión y los compartían pero ya no individualmente sino como grupo ¿qué otras cosas aplicaban a la vida digamos cotidiana de la semana? pues un poco el ejemplo que os ponía antes con la señora que hacía 25 años que me iba al cine se juntaban para ampliar esa actividad de opción si con el grupo en las sesiones habían visto películas y habían analizado películas se animaban y los miércoles poca tarde que sería el espectador en Salamanca se juntaban a las 5 de la tarde y se iban un grupito juntas al cine a la película que en ese momento subían cartelera y luego venían y nos lo contaban o por ejemplo aplicaban aprendiendo que se habían adquirido en el aula los aplicaban pues en cosas tan sencillas y tan simples como escribir sus licitaciones en la vida cuando por ejemplo ahora mismo estoy recordando un caso cuando estudiamos en una de las sesiones a Pablo Neruda y estuvimos estudiando a lo largo de dos tres sesiones algunas de sus poesías pues ellos utilizaban versos de Pablo Neruda para escribir sus tarjetas de felicitación navideña porque ellas no escriben con relación o más no nosotros ellos todavía escriben en una mano sus crismas de navidad es decir como veis son aplicaciones muy básicas muy sencillitas pero que para ellos ponen una mejorada son algunos ejemplos que puedo tener bueno en el caso concreto de estos proyectos de los que estoy hablando fundamentalmente el acceso era boca a boca aparte de que a lo largo de los años empezó un grupo que fueron fue un grupo que participó en un proyecto de investigación de la Junta de Castilla y León fueron personas que fundamentalmente venían de listas que nos habían dado del inserso entonces empezó este primer grupo y este primer grupo se fue manteniendo a lo largo del tiempo a lo largo de los diferentes programas con bajas evidentemente bajas por enfermedad por fallecimiento porque dejaban de venir a los programas porque no disponían de tiempo y se va incorporando gente nueva entonces el grupo a lo largo de los años se ha ido modificando aunque siempre se ha conservado un grupito pequeño de personas que han participado desde el principio por tanto el mecanismo de acceso normalmente suele ser que cuando se produce alguna baja se incorpora una persona nueva boca a boca porque darte cuenta que también en Salamanca contamos con otros programas educativos que tienen una mayor repercusión en la ciudad a nivel informativo como por ejemplo el programa interuniversitario de la educación del programa de la experiencia un programa universitario para personas mayores y si el tema de los ordenadores se les asusta mucho pues mira yo por lo que he visto la principal guía a través de la cual acceden de algún modo a las nuevas tecnologías son los nietos de hecho cuando yo les he pedido que busquen información sobre alguna cuestión muchas me traen información que está sacada de internet pero no porque ellas lo hayan buscado directamente sino porque sus nietos también en algunos casos sus hijos pero sobre todo sus nietos les facilitan el acceso a esta fuente de información el ente tiene miedo es un tema que les cuesta pero sí que es verdad que las participantes que son más jóvenes estoy hablando de mujeres de 60 y pocos son mujeres que están más como idealizadas con lo que puede ser el uso de ordenadores claro hay que pensar que prácticamente todo el grupo aunque sean las más jóvenes son mujeres que se han dedicado únicamente a ser amas de casa con lo cual el contacto que pueden tener con los ordenadores no es el contacto que pueden tener mujeres también mayores aunque sean jóvenes que vienen a lo mejor de un ámbito profesional pero en el caso de estas mujeres amas de casa que no han tenido contacto habitual con las nuevas tecnologías y que necesitan un momento puntual buscar algo lo suelen hacer a través de los nietos fundamentalmente luego también tienen ya un contacto mucho más directo y mucho más habitual con otro tipo de tecnologías como puede ser por ejemplo el teléfono móvil todas las participantes del grupo prácticamente casi todas tenían su teléfono móvil y lo sabían manejar por lo menos en las aplicaciones y en las cuestiones más sencillas para lo que ellas realmente lo querían para estar localizadas y para hablar con sus hijos o con sus familiares es verdad las nuevas generaciones son muy diferentes de hecho en los últimos tiempos se está intentando identificar cómo es el perfil de estas nuevas personas que asisten a los programas educativos y en concreto cómo es el nuevo perfil de las mujeres de las mujeres mayores las mujeres mayores que vienen vienen evidentemente de un mundo profesional muy diferente por lo tanto han desempeñado una orientación a lo largo de su vida adulta muy diferente y es verdad que vienen con muchísimos conocimientos nuevos con inquietudes nuevas con expectativas nuevas y sobre todo vienen con unos niveles de instrucción mucho más altos con lo cual sus necesidades y sus expectativas en los programas educativos para personas mayores son completamente distintos y esto es una realidad que afecta a programas educativos pequeñitos como pueden ser estos en los que yo me he manejado hasta lo que son los programas universitarios para personas mayores quizás sí que es verdad que puede interesarle o pueden despertarse intereses nuevos que están más relacionados con la actividad social es decir de qué modo he terminado mi periodo laboral estoy jubilado dispongo de mucho tiempo libre y necesito hacer algo con ese tiempo libre que me dispongo y además algo que no se limite a encerrarme en casa y en el caso de las mujeres seguir cumpliendo con tareas tradicionalmente femeninas y será el caso yo he visto alguno muy levemente porque el grupo con el que he trabajado desde la generación anterior pero se ha visto el caso o he visto el caso de mujeres que demandaban un poquito más de formación para realizar tareas de voluntariado por ejemplo o un poquito más de formación para elaborar o implicarse en tareas relacionadas con el asociación mismo es decir hay una apertura a intereses nuevos que van muy relacionados con lo que es la esfera social encontrar actividades que sustituyan entre comillas mi actividad laboral que además ha sido para mi muy gratificante por ahí van un poco los kilos y por supuesto el acceso a las nuevas tecnologías que cada vez introducen más cambios y cada vez están más diversificadas y más presentes en nuestra vida cotidiana yo creo que por ahí van un poco los kilos las mujeres mayores del futuro bueno pues como planteaba una profesora que que en nuestro país es una de las mujeres estudiosas pioneras en el estudio del género femenino a las fechas pues las mujeres del futuro seremos más juntas tendremos más información pero quizás necesitemos que nos ayuden a ser más sabras a desarrollar ciertos valores tradicionalmente femeninos que quizás no hayamos tenido la oportunidad de desarrollar como han desarrollado nuestras abuelas nuestras madres desarrollaremos como que otros en ese sentido creo que esa idea es una idea interesante que merece la pena pensar sobre ella ser ser más juntas pero ver la manera de ser más sabias que nos ayuden a la manera que nos ayuden que nos ayuden a la manera Gracias por ver el video.